La otra noche vi una fiesta insuperable donde todos eran buenos amigos Se reían, coqueteaban desenvueltos mientras otros gastaban simpatía Pero yo no encontraba la sonrisa insensatón Perdóname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo En la muerte, con la reina y su consorte regalando colonias en las cintias Les dejaban, y en el pico de su pelo me invitaban a azotar a unos esclavos Pero yo no encontraba la sonrisa insensatón Perdóname, es que no soy nada sin mi diablo